Hola, soy Odin Fernández y soy artista 3D con más 10 años de experiencia en el campo de los videojuegos. En este curso aprenderemos a usar Blender. Blender es un programa gratuito de código abierto, por lo que está disponible tanto para Windows, Mac y Linux. Además, sus herramientas se actualizan constantemente. El curso se divide en una parte teórica, donde explicaremos cómo utilizar las herramientas para crear nuestros Ashes 3D y una parte práctica en la que emplearemos los conocimientos aprendidos. Os enseñaremos cómo modelar, mapear nuestros Ashes y cómo prepararnos para texturizar. También aprenderemos a pintar directamente 3D y a crear nuestras propias texturas. Finalmente exportaremos nuestros Ashes a los motores de última generación como Unity y Unreal Engine 4. También veremos metodologías para agilizar la producción y buscaremos soluciones a los problemas que puedan surgir. El curso está diseñado para que sirva como aprendizaje de cero, para los que no tienen conocimientos previos sobre un modelado 3D o para aprender cómo funciona el workflow de Blender en caso de haber trabajado con otro software 3D. Podéis preguntarme vuestras dudas a través de la plataforma y estaré encantado de daros feedback. Espero que disfrutéis mucho con el curso.